¿Qué es la disciplina de Gustavo? ¿Qué es la disciplina de Gustavo? No, la verdad que de muy chico lo conocí a Gustavo y como que la disciplina fue más que nada por la responsabilidad descansante. Pero casi que no me tendí tanto a los vicios que hay hoy en día de los chicos adolescentes, ¿no? Que uno mismo se sorprende y te da pena, porque ver tantos chicos drogándose, y no solamente chicos pobres, porque uno a veces dice no, porque eres el pobre del barrio, ese es el que se droga. He estado en fiestas de gente de Marcos Paz mismo, de cualquier lugar, de gente de chicos que están estudiando en la secundaria, que no son nada pobres y que viven muy bien y se drogan tres veces más que los pobres. Y no es uno, son todos. Entre los pobres puede haber tres o cuatro, pero somos 50, entonces tres o cuatro no es tanto. Entonces estando en ese ambiente uno ve que esos chicos como que tienen todo más accesible, no les cuesta tanto, entonces la mayoría lo hace. Y me quedé sorprendido. Yo no soy de salir, sí, he salido muy pocas veces, pero las pocas veces que salí me pone mal, así que no, no me gusta tampoco salir. Pero bueno, quería conocer y no, no es mi ambiente y no es lo que yo comparto. Pero bueno, es la sociedad que hay hoy, es lo que muchos chicos quieren, que algún día se dan cuenta que le erraron o bueno, o pensarán que no. Pero ojalá yo desde este lado pueda cambiar esa mentalidad de que si hay que salir, sí, obvio hay que salir, si te gusta. Pero pasarla bien, a reírse, a ser sano, no a destruirse la vida e invitar a otros que se la arruinen también. Pero la verdad que no, no lo manejo muy bien eso de salir y volar en los boliches. No porque no salgo, pero sí lo manejo bien en lo que es, estoy siempre disponible, predispuesto con la gente, aunque a veces están muy atareados y se complica, trato de satisfacer a todos y a veces necesito capaz que dedicarme un tiempito también a mí y me olvido. Pero trato de estar siempre con todo. Creo que la vida, ¿no? Creo que que me ven etapas de mi vida de muy chiquito, mi mamá era criarnos sola, ver que sufría al conseguirnos las cosas y yo a la par de ella, como que tuve que agarrar la rinda de mi casa de muy chiquito, de salir a vender con mi mamá, a acompañar a trabajar a mi mamá y ver cómo podía aportar a mi casa de muy chico. Y me acuerdo que le prometí a ella que cuando yo sea grande iba a dibujar y a vender mi dibujo, porque me gusta dibujar en su momento, quería estudiar eso también, que yo le iba a ayudar, siempre se lo dije. Y cuando tuve la oportunidad de hacerlo con esto, le di duro y lo hice y cumplí con mis promesas con ella y mis hermanos también, que están bien ahora, pero lo que me daba fuerza era ella, y creo que la conducta y la disciplina me la dio mi mamá. Más que nada, capaz que la conducta y disciplina me la dio el deporte en sí, pero lo que es luchar y no rendir y no bajar los brazos, sí lo aprendí de ella. Que hay que darle duro, por más que no salga, seguir y seguir y seguir, por más que estés muy triste, te pasen cosas muy duras, hay que seguir igual, eso se lo agradezco a ella y por eso pienso que nunca fui niño, ¿no? Como que la etapa que tenía que ser niño tuve que pasar a ayudar a mi mamá. Y que a veces me doy cuenta con actitudes que tengo, no sé, con el hijo de Gustavo que tiene 12 años, de ponerme a jugar con él o hacer cualquier cosa de chiquilín, que después cuando volvés te das cuenta que ya no estás a esa edad, pero lo hago ahora de grande. Pero sí creo que esa madurez que usted me dice es de la vida que llevé, más que nada, ¿no? No de nada particular de, no, porque tengo que ser así, no. La vida me dice, sí, a veces es bueno, a veces es malo porque, en ejemplo, encontrar a alguien que me entienda, ¿no? Porque yo ya estoy pensando, pienso en un diferente a chicos de mi edad. Entonces una chica, te parece rarísimo. Veinte años, vivo solo, trato de hacer mis cosas lo mejor posible, de ser lo más profesional posible. ¿Quién pide veinte años y está en el boliche todos los días de semana y está pensando en otra cosa? Entonces, en ese caso capaz que es malo, pero después en otros casos es muy bueno también y en el futuro sé que va a ser muy bueno. Intenté empezar, pero bueno, me tuve que ir el año pasado a Europa mucho tiempo y volví y no pude. Pero es difícil ahora, en el momento sé que es difícil, sé que va a llegar el momento de poder hacerlo. Pero Brian y Brian no es más que esfuerzo y superación de día a día. Brian, el que compite es el que entra a la pista y se queda ahí. Y el que estoy acá soy el Brian de todos los días con todo el mundo. Pero mi meta más grande es llegar al infinito. No te puedo decir qué. Yo quiero llegar al infinito y el día que me retire, que ojalá llegue a los cuarenta años a retirarme, y me cruce nuevamente conmigo y me diga llegar hasta el infinito, yo te voy a decir si llegué a mi infinito o no. Pero sí te voy a decir que lo intenté. Porque estoy en carrera intentándolo todos los días. Pero sé que el infinito no te limita ni te pone una línea hasta acá ni de acá hasta acá. Es imaginario para toda la sociedad que quiere imaginar cuál es mi infinito. Pero yo sé bien cuál es mi infinito. Y leo o dibujo, estas vacaciones paseamos con la familia Gustavo por el norte. Pero generalmente estoy descansando y bueno, nada, tratando de recuperar energía para volver a empezar el año. Porque después, por ejemplo, este año tuvimos un mes de descanso, pero ahora tenemos 53 semanas de entrenamiento sin parar. Y más de un año que no paramos. Entonces, es duro y tienes que saber que en más de un año estás trabajando sin parar. Un mensaje a los adultos es que cuidemos a los chicos y a los niños que son el futuro de nuestro país. Y los adultos son... la culpa de los adultos es cómo nos guíen, ¿no? Yo pienso que soy así porque mi mamá fue una adulta responsable y encontré con Gustavo que también fue responsable. Entonces le pido a los padres que controlen más a sus hijos, ¿no? Que sean densos. Que le den su libertad, pero que no se vuelvan un libertinaje. Que sea una libertad controlada. Que los papás sepan qué hace el hijo, ¿no? Que el hijo vaya y haga lo que quiera y llegue a la casa y los padres no supo qué hizo. Controlarlos, cuidarlos. Porque a veces está la tentación todo el tiempo y a veces hay chicos que son débiles y no saben decir que no. Y nada, que acompañen a los chicos y que sepan, como hablábamos del libertinaje, ¿no? Que tengan la libertad controlada y que sepan elegir los caminos y que el padre los guíen. Y bueno, si tienen entrenadores, ellos también que apoyen. Y bueno, que el chico tampoco sea tan flojo, ¿no? Porque a veces cae fácil la tentación. Bueno, yo no caí porque dije que no, pero también vengo de un barrio. Y los barrios son barrios. Y hay de todo. Entonces, es cuestión de también voluntad personal. Y proyectar también un poco. Porque vos ponerte a pensar que si yo hoy me hice drogado, hoy no estaría acá. Si yo me hice drogado, capaz que estoy robando o estoy haciendo mal a mi familia. Porque cuando uno se droga, pienso que afecta a toda la familia. Y ya la familia es infeliz. Y todos viven sufriendo por esa persona. Y pienso que al no hacerlo, de aportar, no sé, estudio, no un deporte. Sino que estudie, que sea un buen alumno, que se dedique, que trabaje, que sea un buen hijo. Que sea un buen hermano, un buen compañero. Y una buena persona para la sociedad. Pienso que mientras más buenas personas seamos, más buenas personas va a haber. Entonces, los invito a pensar sano, a no tener envidia. Y lo único que pueden pensar es en proyectar el futuro. Y bueno, y los grandes, no invitar a los más niños, si ya están por ese camino malo, que no inviten a que vengan más. Que pongan un parante y digan, bueno, nosotros somos los últimos. Y que los que vengan sean para bien, ¿no? Y que los niños ayuden y que los guíen por el buen camino. Principalmente los padres, que son los responsables. Por más que el niño sea rebelde, todo lo que quiera, no deja de ser los padres. Y la última palabra la tienen que tener ellos siempre. Así que les pido que cuiden a nuestros hermanos de Zayn, nuestros argentinos futuros. Para que haya muchos chicos mejores que yo en un futuro. No como yo, no les digo que sean como yo. Les pido que sean mejores. Viste toda esa información que a veces pasas de largo. Sabemos de eso. Sal, Salsa, Reggaeton, Kangoo Jumps, Saevo, todo por 160 pesos. Y tu saingo 4.335, 472, 0948. En Mar del Plata, Hotel Punta del Este, www.hotelpuntadeleste.com.ar Instituto Andrea Fusela, Pilates, Fitness, Salón Cardiovascular y Estética. Primero de Mayo, 1015, Esquina Libertad. Teléfono 475-5445. Conectá con tus sentidos. Así cierra este programa con mucha, pero mucha energía. Puedes seguir conectado con nosotros a través de www.fitnessysalud.tv Como así también de las redes sociales. Es momento de descansar. Solo de la pantalla. Seguir movimiento y conectado. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.